El que es amante de la fantasía, claramente hay un jornal y me es un buen referente. Para empezar, entonces, es el libro de la... Que veas, entonces, es una primicia de este primer libro. Sí, el libro se trata sobre un hechicero que no puede hacer hechicería. ¿Y una música lo estás escribiendo? Sí, ya. Yo tengo una música. Sí, principalmente música épica sin letra. Música épica sin letra. Pero eres de los míos. ¿Ya? No eres de los míos. De hecho, mientras estamos muy hermosos, como si eres un escritor arquitecto. El jardinero es el que planta una semilla y la ve crecer. Digamos, plantas una idea y vas escribiendo a lo largo de la historia. Ver cómo evoluciona. El escritor arquitecto, en cambio, es aquel que planea toda la historia, toda la trama y luego recibe.